Buenos días. Hace poco nos enteramos de una tragedia que le ha sucedido al pueblo ucraniano. Aparentemente fuerzas rusas lograron volar la represa Novakakov, retrasando algunas ofensivas de los ucranianos como mínimo un mes. Esto tiene consecuencias desastrosas para los ucranianos, pero tendrá también unos efectos para todos. Uno de ellos tiene que ver con el enorme gasto que tendrán que asumir varias potencias para aliviar lo ocurrido. Si de alguna manera quieren cooperar para aliviar el desastre humano y ecológico, les dejaré en la parte de comentarios o descripción a donde pueden donar a la organización ambientalista RePlanet para ese fin. Pero otros efectos tendrán que ver con la provisión a los ucranianos, además de los mayores gastos en la guerra. Por ejemplo, gran parte de las siembras de trigo y maíz al sur de Ucrania se verán afectadas. El otro problema grande es la provisión de agua a la planta nuclear de Saporilla, la más grande de toda Europa. En este video hablaré de los pormenores de esa planta, de por qué no debemos preocuparnos tanto por ella y lo que implica en cuanto a la importancia de nuevas tecnologías. En el próximo hablaremos de la tecnología reciente que nos permite la producción de alimentos con pocos recursos. Lo que debemos destacar es que de acuerdo a los informes oficiales, la planta está segura por lo pronto. Desde septiembre se detuvieron las operaciones en la planta y durante ese tiempo se ha estado utilizando el agua para enfriar el combustible. Ya que ahora es imposible suplir el agua, la planta está utilizando una reserva que tiene disponible que es suficiente para enfriar el combustible por varios meses más. De salida, esto ya planteó un problema para aquellos que favorecemos la energía nuclear como alternativa para proveer una enorme cantidad de energía a la población y a la vez combatir el cambio climático. ¿Existe alguna tecnología de reactor nuclear que permita un nivel razonable de seguridad para el enfriamiento de combustible en caso de no tener agua disponible? La respuesta es sí. En mi tierra, Puerto Rico, habemos quienes promovemos los mini reactores Voyager desarrollados por la empresa Nunescale. El combustible se coloca en la parte inferior de cada envase modular y se sumerge en una piscina de agua. En caso de cualquier tipo de accidente, caen automáticamente las barras de regulación que detendrían toda la actividad neutrónica nuclear. Luego, el agua de la piscina enfriaría el combustible hirviendo, absorbiendo el calor. Esta reserva de agua podría durar hasta un mes y extraería el 70% del calor. Pero, ¿qué sucedería si en ese mes nadie hace nada y no se rellena la piscina? Nada particular. El edificio está diseñado para que por convección continúe enfriándose el combustible indefinidamente. Hay otros tipos de plantas nucleares ya existentes que no requieren agua para refrigerar el combustible ni enfriarlo en piscinas de agua y que empleen la tecnología TRISO. El combustible de uranio se convierte en gránulos diminutos rodeados por varias capas protectoras que a su vez son integradas en una esfera de grafito. El refrigerante es helio, un gas noble que no reacciona químicamente con nada. ¿Qué sucedería si por algún accidente dejara de fluir el refrigerante? Pues aumentaría la temperatura significativamente, algo que llevaría al derretimiento de combustible como ocurrió en Chernobyl y Fukushima. Pero aquí el grafito, que es un regulador nuclear, hace su arte de magia. El alza de temperatura le lleva a absorber los neutrones deteniendo la cadena nuclear, apagando la generación de energía radiactiva del reactor. Esta tecnología ya está disponible comercialmente en China y se basa en experimentos en lo que se ha demostrado a saciedad su seguridad pasiva. El enlace a un reportaje sobre esto en la descripción o en el primer comentario. Y en Puerto Rico ha abogado por el XG100, que es un mini reactor modular que es esencialmente lo mismo. Otra tecnología que emplea el combustible TRISO es el microrreactor Vinci de Westinghouse. Esencialmente funciona como una especie de batería que permanece operando por 8 o 10 años sin necesidad de reemplazar su combustible. En mi próximo vídeo hablaré de tecnologías que podrían aliviar el problema alimentario. Continuemos promoviendo las ciencias, el escepticismo y el humanismo.